Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gen. Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gen. Ah, cuando la vi bailando, así como por dentro de sí. Cuando la vi bailando, debí correr lejos de allí, pero la vi bailando y no me pude contener. Y ahora yo estoy llorando y ella bailando, mala mujer. Tú lo que eres una latina, que me ha llevado a la ruina. Te llevo en mi corazón, mi orgullo, mi triste, mi pez, mi vida.